Hola a todos y bienvenidos al canal, el león del fuego, hoy, nos sumergiremos en el cardamomo. Su historia y los grandes beneficios que nos proporciona esta especie. Estoy emocionado de compartir con ustedes, información, experiencias, consejos, etcétera, que estoy seguro les resultará fascinante. Así que, sin más preámbulos, vamos directo a ello. El cardamomo, es una especie que se obtiene de las semillas de plantas pertenecientes al género electaria, y a momum, que son miembros de la familia del jengibre. Originario de la India, el cardamomo ha sido utilizado durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional. El cardamomo tiene una larga historia de uso en diversas culturas. Se menciona en antiguos textos indios y ayurvédicos como una hierba medicinal. Se utilizaba en el antiguo Egipto para embalsamar, y en la antigua Roma, se empleaba como una especie valiosa. El cardamomo es una hierba perenne originaria de India y Sri Lanka. Pertenece a la familia de las cingiberacee, al igual que el jengibre y la cúrcuma. Pero a diferencia de estos, no es la raíz que se consume sino sus semillas. Las semillas de cardamomo, se encuentran en vainas de color verde, parecidas a los pistachos en tamaño. Y las podemos consumir tanto trituradas como en forma de cardamomo molido para aderezar preparaciones, tanto saladas como dulces. Imprescindible especie en la cocina India, el cardamomo despierta un interés creciente en Occidente, tanto por sus cualidades gustativas como por sus propiedades curativas. En la gastronomía, el cardamomo es muy apreciado por su sabor que recuerda al limón y a la pimienta, pero sin ser picante. Es uno de los ingredientes estrella de la famosa mezcla de especias indias, el garam masala, base de sabrosos platos de arroz, guisos y carnes que encontramos en la cocina india-pakistaní, y de otros países del sureste asiático. Es también uno de los elementos que dan a los chai-tea, de chai, su exquisito aroma especiado. Beneficios para la salud. El cardamomo es un espectorante natural que nos permite aliviar la tos y luchar contra la bronquitis, el asma y la amigdalitis, por ejemplo. Otra propiedad del cardamomo destacable es su poder analgésico, en particular a nivel bucodental. La medicina ayurvédica ya conocía las propiedades del cardamomo a nivel terapéutico para aliviar muchas molestias digestivas, cólicos, diarreas y respiratorias, asma o bronquitis, y para tratar anorexia, anemia, astenia y cálculos renales. Tenía también la fama de tener propiedades estimulantes y afrodisíacas, e incluso se usaba para aliviar las mordeduras de serpiente y escorpión. El cardamomo se podía considerar como una medicina todoterreno. A nivel nutricional, el cardamomo presenta una gran riqueza en vitaminas y minerales esenciales, magnesio, calcio, fósforo, potasio, sodio y hierro, así como vitaminas B2, B3 y vitamina C. El contenido de magnesio en el cardamomo destaca particularmente. El magnesio es esencial para mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, para reforzar el sistema inmunitario, mantener constantes los latidos del corazón y fortalecer los huesos. También ayuda a ajustar los niveles de glucosa en la sangre, e interviene en la producción de energía y proteína. El calcio, nos asegura huesos y dientes fuertes y resistentes, y es necesario en el organismo para ayudar a la contracción y relajación de los músculos y los vasos sanguíneos. Las vitaminas del grupo B ayudan al cuerpo a obtener energía de la comida que ingerimos, y ayudan a formar glóbulos rojos. En cuanto a la vitamina C, destaca por su efecto antibacteriano y su poder antioxidante, esencial para prevenir el envejecimiento celular y contribuir a la buena salud de la piel, de los huesos y del tejido conectivo. También ayuda al organismo a absorber el hierro, sobre todo el hierro de origen vegetal. El cardamomo, tiene grandes propiedades terapéuticas gracias a sus dos principios activos, el acetato de terpelino con efectos antiespasmódicos y tónicos, y el óxido terpénico, con propiedades a nivel respiratorio y antiinflamatorio. El primer principio activo del cardamomo, apoya el tratamiento de numerosos trastornos digestivos como indigestión, cólicos, gastritis, diarrea, colopatía funcional, espasmos digestivos. Para la digestión. El cardamomo, se ha utilizado tradicionalmente para aliviar problemas digestivos, como la indigestión y el gas. Ayuda a estimular la producción de enzimas digestivas y puede aliviar las molestias estomacales. Propiedades antioxidantes. Contiene compuestos con propiedades antioxidantes, que pueden ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Alivio del mal aliento. Las propiedades antibacterianas del cardamomo, pueden ayudar a combatir el mal aliento y mejorar la salud bucal. Propiedades antiinflamatorias. Algunos estudios sugiere, que el cardamomo puede tener propiedades antiinflamatorias, lo que podría ser beneficioso para la salud cardiovascular y otras condiciones inflamatorias. También favorece la eliminación de gases acumulados en el estómago, y facilita el tránsito intestinal. De allí la importancia en fitoterapia de las tisanas a base de cardamomo. Una infusión digestiva de cardamomo, es uno de los remedios más sencillos para combatir de forma eficaz las molestas flatulencias, y los dolores que provocan. ¿Cómo tomarlo? El cardamomo se utiliza comúnmente en la cocina para dar sabor a una variedad de platos, tanto dulces como salados. Puedes agregar las semillas de cardamomo enteras a guisos, arroces, curry, postres y bebidas. Para disfrutar de las propiedades del cardamomo, hoy en día lo podemos encontrar en diferentes formatos y presentaciones. Cápsulas, polvo, tintura, aceites esenciales, y en prácticas y sabrosas infusiones para prevenir y aliviar varias dolencias, en particular digestivas. Masticar semillas de cardamomo es un remedio muy eficaz para eliminar el sabor a ajo en caso de digestión difícil. Además, el cardamomo se utiliza para hacer té de cardamomo. Aquí tienes una receta básica para hacer té de cardamomo. Ingredientes. 4 tazas de agua. 4 a 5 vainas de cardamomo. Puedes abrir las vainas y usar las semillas. Instrucciones. Hierve las vainas de cardamomo en agua durante unos 10 a 15 minutos. Cuela el té para retirar las vainas de cardamomo. Puedes endulzar el té con miel o agregarle leche, según tus preferencias. Ten en cuenta que el cardamomo es una especia potente, por lo que es recomendable empezar con cantidades pequeñas y ajustar según el gusto personal. Además, es aconsejable consultar a un profesional de la salud si tienes alguna preocupación específica sobre tu salud, antes de incorporar nuevas hierbas o especias a tu dieta. Y hasta aquí llegamos con la increíble especia del cardamomo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta información. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse para más contenido fascinante y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. También podéis visitar el canal de Telegram, El León del Fuego, relacionado también con la salud y el bienestar. Gracias por pasar un rato con nosotros en el canal El León del Fuego, y aprendiendo todo lo relacionado con el cardamomo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.